Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, amor Esta vez te olvidé en el closet, en un rincón Están tus cosas, esta se acabó Te juro que no te aguanto más No te quiero ya, yo como amante Esta vez no ganarás Te puedes marchar y no vuelvas a más Y si acaso piensas Esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Ya lárgate You must not know about me You must not know about me I could have another you in a minute Matter of fact, he'll be here in a minute, baby